Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas al curso online Memoria Democrática para una Juventud más Europea o Men4U. En este primer módulo hablaremos sobre la memoria como quinto pilar de la justicia transicional. Bien, comencemos. El siglo XX estuvo marcado por dos guerras mundiales, varias dictaduras y una guerra fría que dejaron a su paso violaciones masivas de derechos humanos. Esto hizo necesaria una reestructuración de los países afectados y la obtención de justicia para las víctimas. Como resultado de estas demandas, a finales de los años 80 surgió lo que se conoce como la justicia transicional. Esta fue una herramienta eficaz para hacer frente a los abusos sistemáticos que se habían cometido durante todos estos años. Las raíces de esta justicia transicional se encuentran en el derecho internacional de los derechos humanos y en varios tratados que establecen la responsabilidad del Estado de proporcionar a las víctimas un recurso efectivo y real. Entonces podemos decir que el objetivo de la justicia transicional es la restauración de la justicia, la reconciliación, el respeto de los derechos humanos y, por lo tanto, la consecución de la paz. Bien, pero ¿qué es exactamente la justicia transicional? Pues según el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la justicia transicional se define como toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Por lo tanto, el objetivo principal de la justicia transicional es lograr la reconciliación nacional. Ahora veamos cuál fue la evolución y el desarrollo de la justicia transicional. Podemos dividir esta evolución en tres fases. La primera comenzó en 1945 con el final de la Segunda Guerra Mundial y terminó con la Guerra Fría. La justicia transicional en esta fase se consolidó como parte del derecho internacional. Además, la cooperación internacional fue un aspecto fundamental en esta fase. Y también en estos años se centró en atribuir responsabilidades a las violaciones de los derechos humanos. Y tuvieron lugar juicios conocidos como los juicios de Nuremberg u otros juicios de posguerra que crearon los cimientos del derecho moderno de los derechos humanos. La segunda fase corresponde con la llamada tercera ola de democratización que tuvo lugar entre 1974 y 1999 y en la que más de 30 países se convirtieron en democracias. En esta fase tuvieron lugar los procesos de obtención de la verdad y el ejemplo más destacado es el caso de Argentina con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y su informe final, nunca más. Todo esto consiguió conocer las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura militar en Argentina. Finalmente, la tercera fase dio comienzo en los años 90 y estuvo directamente relacionada con el proceso de globalización. Se volvió a la justicia retributiva y se crearon los tribunales de carácter internacional para juzgar las violaciones de derechos humanos como por ejemplo ocurrió con los tribunales ad hoc para la yugoslavia y ruanda. La justicia transicional en esta fase tenía entonces el objetivo de construir una sociedad democrática, pluralista, inclusiva y pacífica. En cuanto a los principios que fundamentan la justicia transicional encontramos la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición como los pilares fundamentales. La justicia de transición podemos decir también que es un producto de la experiencia de impunidad que vivieron personas y sociedades lo que hizo que se buscase la satisfacción de el derecho a la justicia de las víctimas para que pudiesen obtener pues su reparación. En este sentido la ONU en 2005 estableció que los estados son los que deben garantizar que esté este derecho mediante el acceso igual y efectivo a la justicia, la reparación adecuada y rápida y el acceso a la información. Por otra parte hablemos de el derecho a la verdad que constituye un derecho tanto individual como colectivo. Cada pueblo tiene el derecho a conocer la verdad acerca de la perpetración de crímenes del pasado porque además esta verdad puede ayudar en el proceso de recuperación después de eventos traumáticos, también puede restaurar la dignidad de las personas y levantar salvaguardas contra la impunidad de futuros crímenes contra la humanidad. Para garantizarlo se han establecido mecanismos tales como las comisiones de la verdad en Colombia, en Argentina o en Chile que se encargan de recoger testimonios y luchan contra el olvido de lo ocurrido. Bien, en cuanto al derecho a la reparación, este tiene el propósito fundamental de responder a los daños sufridos por las víctimas e incluye la restitución, la compensación, la satisfacción y la rehabilitación. Las medidas y políticas destinadas al cumplimiento de este derecho van pues desde pagos económicos hasta atención médica y psicológica, además de por ejemplo actos conmemorativos como puede ser la construcción de monumentos. El último fundamento de la justicia transicional se agrupa en lo que conocimos como las garantías de no repetición. Estas tienen un carácter esencialmente preventivo e incluyen iniciativas a diferentes niveles como puede ser en las instituciones del estado, en la sociedad o también en la esfera individual. Estas garantías son una combinación de diferentes intervenciones enfocadas a reducir la probabilidad de que se repitan violaciones de derechos humanos. Algunos ejemplos pueden ser la disolución de grupos para estatales o paramilitares, la derogación de disposiciones normativas que dan soporte a estados de excepción o la separación del cargo de mandatarios que estén implicados en crímenes del pasado. Por último, es importante destacar que aunque la memoria no esté reconocida formalmente como uno de los pilares de la justicia transicional, sin ella no hay ni derecho a la verdad, ni a la justicia, ni a la reparación, ni a las garantías de no repetición. Por lo tanto, la memoria constituye un pilar autónomo, transvensal y fundamental para la consecución de los pilares fundamentales que acabo de mencionar. Bien, hablemos entonces ahora de los diferentes conceptos de memoria y cómo se deben usar de forma correcta. La primera que podemos identificar es la memoria individual, que es la que recoge las vivencias y las experiencias de cada sujeto social. Esta tiene un carácter privado y de acuerdo con el filósofo Paul Ricoeur se plasma en tres aspectos. El primero es que es una posesión privada, es decir, que sólo le pertenece al individuo. El segundo aspecto es que la memoria está vinculada a una vivencia del pasado, pero a la vez está también sujeta a las impresiones del presente, por lo que une presente y pasado. El último aspecto es que sirve de orientación en el paso del tiempo. La segunda forma de entender la memoria podría ser la memoria colectiva. Esta se refiere a las maneras en las que se plasman las vivencias y las experiencias colectivas. Esta memoria puede transmitirse a través de tradiciones orales, de escritos, de archivos, de imágenes o también conmemoraciones. La memoria colectiva es un elemento esencial en la construcción de naciones porque dota de un sentimiento de pertenencia grupal a los individuos que la componen. Un claro ejemplo de ello es la construcción de nuestra identidad europea que se ha ido forjando, como ya sabemos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, hasta nuestros días. También está la memoria conocida como la memoria histórica que se configura a partir de las representaciones del pasado que contribuyen diferentes grupos desde distintos espacios en la sociedad. Se considera como un tipo de memoria colectiva y en concreto en España la memoria histórica se refiere principalmente al pasado de la guerra civil y el franquismo y justamente en España desde el año 2000 se empezaron a plantear nuevas preguntas sobre la historia española. Y finalmente en 2007 se aprobó la conocida ley de memoria histórica que supuso un hito para el reconocimiento del derecho de las víctimas. Finalmente hablemos de la memoria democrática que recoge el patrimonio cultural intangible que se produce en el proceso y en la lucha por conseguir un sistema democrático. Esta memoria tiene un papel fundamental para la convivencia democrática y para nuestro futuro pacífico. El recuerdo de tiempos pasados en los que se violaban los derechos humanos permite deconstruir los mecanismos de opresión y violencia, también permite reflexionar sobre el presente y sustituir culturas y políticas contrarias a la democracia y al respeto de los derechos humanos. Esto hace posible la construcción de lo que hablábamos democracias sólidas basadas en la justicia y en la verdad. En concreto desde la aprobación en España de la ley de memoria democrática del 2022 se entiende la memoria como un derecho de la ciudadanía debido a su intención de reconstruir el pasado en el presente con el objetivo de que no se vuelvan a repetir las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar durante la guerra civil y el franquismo. Bien, entonces, después de haber aprendido qué es la justicia transicional y el papel que tiene la memoria en ella, nos vemos en el siguiente módulo que tratará sobre la Unión Europea como proyecto de paz.